El 16 de octubre se realizará una carrera para ayudar a la Asociación contra el Cáncer de Mama. Dentro de este mismo evento está planeada una caminata. Se espera que cientos de personas sean parte de un evento donde se apoya esta importante causa. Invitar a toda la gente para la carrera que va a ser carrera y caminata el 16 de octubre Pro Cáncer de Mama. Es un evento importante, es una ayuda de bienestar social para estas personas que tienen esos problemas y que debemos de ser solidarios con ellos. Entonces estamos invitando a todos los atletas del cantón a participar en esta actividad que trataremos de los mayores fondos que se recauden para darles a la Asociación contra el Cáncer de Mama del Cantón de Pérez de León. En la organización dejan claro que las personas pueden participar en las dos facetas, ya sea corriendo o en la caminata. Invitarlos a todos a venirse a escribir al polideportivo. La caminata es de 4 kilómetros, estamos cobrando 5 mil colones y estamos dando camiseta y medalla y la carrera es de 9 kilómetros, estamos cobrando 10 mil colones, importante camisa y medalla y una primisión de aproximadamente 1 millón 500 mil colones es lo que vamos a dar entre los que cobran la carrera y ayudar, entender a la gente que esta vez nos toca que ayudar a esta organización. Todos se pueden inscribir desde ya para que tengan su paquete completo. Y inscribámonos, es importante, hay 300 camisetas para los primeros 300 y ojalá que no se queden afuera después para que no digan que los dejamos sin camiseta. El próximo 16 de octubre las calles se tiñen de rosa.